El juez primero de instrucción, Levis y Telmir Orellana, ordenó esta mañana que el expresidente Francisco Flores continuará por 10 días más recibiendo tratamiento médico en un hospital privado. La orden se origina tras el reconocimiento médico del Instituto de Medicina Legal, quienes han sugerido que el exmandatario debe continuar con el tratamiento hospitalario. De acuerdo al informe médico, el exgobernante se encuentra estable, pero es necesario que continúe en observación por la trombosis en su pierna derecha, por lo cual tuvo que ser trasladado de las Bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil hacia un hospital privado el pasado jueves en horas del mediodía. Usted lo sabe porque aquí entero dos se lo contamos.